Es de los tirones de toda la vida. Este freno lo vas a hallar, este tipo de tirón, en muchísimos frenos de esos que llaman modernos hoy en día. Pero estos son los tirones de toda la vida, de esos disquefrenos modernos nacen de estos. Sí, igual con un bocado medio, este tiene los cañones de los asientos un poco gruesos, pero este freno es de los llamados frenos sin puente, que también hay caballos que tienen el pico más largo que otros, y hay veces que les tienes que hacer sus frenitos especiales porque no les cabe el pico en el puente tan cortito, ¿no? Entonces, mira, estos frenos sin puente le vienen quedando a todos los caballos, frisones, españoles, cuartos de milla. Y este es un tirón muy generoso. La gente trataba de poner el puente cuando lazaba mucho esto, el otro, pero pues en la manera de manejar tus riatas y tus riendas, pues también tiene que ver el vaquero, ¿no? En la forma de agarrar el taco se conoce el que es tragón. Este freno, pues es una copia de un freno antiquísimo, patas cortas, igual sin puente, pues que le da libertad de boca a todos los caballos, ¿no? Este, son frenos que aunque parezcan suaves, pueden ser un poco rudos, y más si subes el área del portamosos, los portamosos altos, son frenos más rudos, con más apalancamiento, que veremos más adelante en frenos articulados de trabajo. Entonces, este es un buen freno para todo tipo de caballos, y este, lo ves en gente que tiene sus frenitos antiguos, les ves estos frenos patas cortas, pero se los sugiero sin puente, ¿no? para que su caballo tenga libertad en el hocico. En su caso, es un bocado suave, un bocado delgado, un 7-16 más o menos. Es el freno que en mi caso es de los que más me gusta, por su libertad de lengua, sus sabores, su, su, este, su balance que tiene, es de las patitas antiguas. Este está un poquito larguito, pero es un freno de los que tienen muy buenos balances toda la vida. Es un freno casi para todo tipo de caballos. Mira, toda la vida hemos iniciado los potrillos con un bozal. Los hay de muchos, y de muchas calidades y cualidades, flexibles, otros que son, quedan como tú, los acomodes, ¿verdad? Hay de muchos bozales. Normalmente, una falsarrienda te acompaña muy bien con doble rienda, con un snaffle, un freno de gosne, con argollas de D. Te funciona muy bien. Hay gente que tiene sus corralitos redondos, arena, etcétera, etcétera, pues ellos empiezan a freno pelón. Pero la gente que anda en el campo, necesita el apoyo de su falsarrienda. Y cualquier caballo bozaleado siempre va a andar más a gusto que muchos que no han sido bozaleados. El apoyo del bozal siempre va a ser primordial. Antes, por acá se hacían con una falsarrienda, y con pura falsa los amansaban, ya que estaban buenos, ya que sabían hacer las cosas, les metían un barqueño zacatecano de estos, que en verdad son frenos árabes, que vinieron de allá para acá. Sí, que vinieron de, con los españoles y los franceses. Estos frenos. Con estos frenos, a dos riendas se hacían los caballos hasta por dos años. Era lo que en verdad se usaba, hasta que al rato les pelaban estos frenos, y ya les metían un freno de estos normales. Y ya quedaban los cuacos buenos, pero hasta por dos años estoy hablando. Entonces era una rienda con mucho tiempo, con mucho trabajo en el campo. Era otro tipo de trabajo al que podemos dar hoy, ¿no? Con más trabajo en las arenas, con más trabajo en los lienzos, paso, trote, galope. Entonces hoy en día, pues los caballos tienen mucho más trabajo. Si nos metemos a la historia, antes los mejores guerreros, eran los que tenían caballos con mejor rienda, y mejores temperamentos. Y se daban. Y los tenemos a los hermanos de la hoja, los charros hermanos de la rama, donde en sus relatos, nos dan a entender que eran más buenos con la lanza, o con el machete, o la espada, causa a traer mejor gobierno en sus caballos. Las patas de ese son unas patas que nos dan más presión en la barbada del caballo. Las necesitamos cuando traemos más presión, la gente que anda corriendo, arriando, coleando, en el caso de nosotros los charros. Los rienderos también lo usan, los rainers, para apoyarse un poco, con su estilo de freno para su deporte adecuado. ¿Sí? Pero, se nos habla mucho de la fractura de quijadas, de que tocamos quijadas y tienen bolitas, tienen protuberancia los caballos aquí en la quijada, en esta área de aquí. Y eso es, causa los golpes rudos, golpes rudos que reciben en los frenos. Hay una cosa que hay gente, entrenadores que hacen mucho hincapié y le llaman acercamiento. El acercamiento es lo primero para la utilización del freno. Los acercamientos bien hechos son los que evitan las fracturas en los caballos. Y también, pues tener en consideración que estás aplicando una palanca en la quijada de tu caballo, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Mira, aquí tenemos un freno snaffle en cobre, que tiene muy buen sabor. Los caballos les gusta mucho el snaffle en cobre. Y también tenemos un corrector, también con sus barras de cobre, que también, usted jala muy bien y con su pata corta y todo. Son frenos, para estar trabajando tus caballos de rienda o de baile, etcétera. Ya para caballos más terminados, la gente ya ahorita anda regresando a los frenos de patas cortas. Ya todo mundo está mejorándose en la rienda y está usando frenos con patas más cortas. Y se ayudan mucho con sus caballos españoles o frizones o cruzados, para caballos que tienen sus cuellos muy recogidos, ¿verdad? Y un aviso a la carrerita que no se nos olvide limpiar los cascos de nuestros caballos antes de sacarlos de la caballeriza, ¿verdad? Para que no salgan tus caballos embancados y con dolor en las ranillas. Mira, un bocado normal es un bocado de estos, así. Puedes tener más libertad en la boca de tu caballo, que no tenga estos saborcitos. Si necesitas algo con más rigor, puedes usar una pata de S, un cola de pato cuadrado. Este toca las doces con las esquinas, el paladar. Da libertad de lengua, pero también tiene presión aquí en las barras de la boca y acá en los asientos y en la barbada. Cambias, hay muchos tipos de frenos. Una pata larga, si tú quieres más presión. Este tiene más libertad de lengua, aunque tengas un miajuelo ahí adentro. Es un bocado con más libertad, pero tiene presión fuerte, patas largas. Los muchachos que andan arriando, corriendo muy rápido. Los muchachos que colean a veces necesitan un poquito más de palanca para detener sus caballos. Pero al igual, tú puedes tener un freno con mucha libertad de lengua. Como es este, un bocado más suave en la lengua, ¿verdad? Aunque tiene mucho rigor en las patas. Ahí es ya cuestión de los jinetes que saben manejar sus caballos. Aquí está un plátano invertido hacia adelante. Este ha sido un freno muy antiguo, copia de un freno muy antiguo, de los frenos antiguos de adiestramiento. Mira, tenemos este pechopretal muy bonito de cuero crudío. Muy bonitas aplicaciones, muy bonitos tejidos. Bueno, nosotros íbamos al freno de tijera. Un freno que ha habido en nuestras haciendas mexicanas y en nuestros ranchos mexicanos. Que se usa cuando le andan dando rienda a los caballos. Este, el freno de tijera mexicano le puedes llamar a la barbada un caballo de una pata o le puedes llamar de la otra, ¿verdad? Normalmente van acompañados con un bozal o llamar de las dos, ¿sí? Es un freno como muchos frenos. Pero es un freno que llamas de una pata o llamas de la otra o de las dos. Nuestro freno de tijera mexicano. Ahora tenemos un bilial en americano que también es pariente de nuestro freno de tijera. La idea, le jalas una pata, llamas de un lado de la barbada, le jalas la otra o puedes jalarle las dos patas al mismo tiempo, ¿verdad? Estos son, pues, frenos de tijera, frenos transitorios, frenos de trabajo de los animales, ¿verdad? Estos son, pues, frenos de Juan Jorge Anaya, talabartería. Este cano de estos o barqueño, como le llamemos nosotros, ¿verdad? De lo muestro. Hoy en día hacemos, ponemos uno de argollas de D. Y siempre acompañados de una falsarrienda, siempre van a funcionar a todo dar. Uno de argollas de D. Posteriormente, pues, ya es un snaffle o freno de Gosne para el gringo y para el mexicano. No es clase de idiomas. Y tenemos un snaffle o freno de Gosne con piernas que también se acompaña con una falsarrienda, ¿verdad? Y funcionan muy bien. Posteriormente, este es un regular, chico, pero hay de monas más altas, ¿no? Más abultadito el porte o más anchos de preferencia. Y también acompañados de la falsa, haz de cuenta que andas en manos de seda. Depende del trabajo que andes dando. Si andas en reining, pues, es a freno pelón, ¿no? Y es otro tipo de trabajo al que das acá en el campo que ocupas apoyarte con el bozal y eso. Ya posteriormente, cuando tus caballos están terminados, pues, ya bien le puedes poner un freno de patas cortas con un bocado medio de lluvito como este. Mira qué bonitas patitas. O hay gente que trae compromisos charreando más fuertes que anda corriendo mucho y parando carreras muy rápidas, coleando, etcétera. Que ocupas que el caballo se detenga un tranco para echar la pata o equis. Pues, aquí hay o para las puntas o lo que sea, ¿verdad? Están los frenos estos ya normales. Siguen con los frenos, freno bozales que andan usando en los bailadores y esas cosas. Son buenos frenos. Hay de muchos frenos bozales. Mira, este con elevador. Un freno bozal con elevador. Hay de muchas preferencias de uso, ¿verdad? Aquí estaba. Aquí lo podemos apreciar. Es todo por hoy. Aquí se es el charro. Te vi montando. Y yo quería un caballo como el tuyo. Y un traje así, de charro. Y vi que boías y caracoleabas un buen caballo. Y quiero uno así, porque en Jalisco nuestras vidas están escritas en las patas de los caballos. Nuestro México, lleno de anécdotas, en comunicación con los caballos, mulas, huelles, perros, gatos, hasta los pájaros ayudaban en la guerra. Sí, señor. Mira, este es un freno bozal con un bocado en snaffle que sube y que baja y eso refuerza el deseo del caballo de amacizar el bocado. Estos frenos bozales así, pues no son precisamente de arrendar, pero son frenos transitorios que usa la gente con mucha comodidad cuando trae caballos de media rienda, ya de dos riendas más avanzados. Y que, por ejemplo, te vas a ir un día a una lazadita, un herradero, una vacuna o algo, pues usas tu freno bozal, ¿no? Es muy común verlo entre los vaqueros del campo. Un freno bozal de este estilo, un freno bozal. Hay unos muy sencillitos así que también se usan. Y hay otros con unas hechuras más bonitas, que estos los usan hasta en caballos de baile. Sí, en caballos de baile los usan mucho y caballos de media rienda para irse a las lazadas y así como te estoy diciendo vacunas y eso. Que dices, quiero andar con mis manos libres porque en la otra mano voy a traer la soga. Es cuando se usa este tipo de frenos. Este otro tipo de freno es un freno ya con mucha presión para caballos de rienda también, pero ya es otro tipo de frenos. Son de los llamados frenos, llamados de frenos de un día. Y este es un snaffle vestido de charro porque a veces hay gente que trae un cuaco coleando un potro joven o algo enseñándolo a colear. Y lo traen moviéndose con un freno snaffle y es un freno vestido de charro en snaffle, ¿verdad? Que no es lo que se usa para el reining ni mucho menos, pero acá en las hechuras de sus caballos, en los campos, en las haciendas, en los ranchos. Y este es un bocado medio, pero en forma de campana. Le llamamos un freno acampanado hacia el paladar, que en verdad pasa más recargado en los asientos que lo que hace en el paladar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos escuelas vecinales de 1700 escuelas coleadoras con caja para la bota española. Estas son de bronce, coleadoras, curiosamente si ves la rodaja está gastada más de un lado que otro, quiere decir que han de haber trabajado algo. De la misma época, 1820, por allá tenemos estas otras Tenemos estas que malamente las arreglamos Pero la verdad es que no servían Y son de aceros diferentes Estas muy pesadas, estas un poco más livianas Eso quiere decir que las personas fundían De donde encontraban acero, en las piedras, en los cerros Por eso les salían diferentes sus aceros Estas también, los pivotes largos, son escuelas guarracheras Que nos indican que también fueron de 1830 o 40 Estas también, escuelas de un calabrote Con unos gajos muy exquisitos, en plata Con sus arracadas y todo Y chapetones muy grandes Que merecen cierta reparación Porque ahí vemos que está un chapetón 31 y otro Estas son escuelas coleadoras de finales de 1800 Y volviendo a los frenos sin puente Hoy en día, mucha gente usa sus caballos para baile y esto y el otro Entonces, pues, tus caballos no necesitan el puentezote Necesitan la boca más libre Y pues una pata bonita les luce muy bien Un caballo bien arrendado Pues los frenos no necesitan ser tan durísimos Ni tan macicísimos Si ya es una pieza de fierro en la boca, ¿verdad? Entonces, cuando ya los caballos Este... Pueden usar este tipo de freno Ya lo estamos volviendo a retomar Todo el mundo estamos volviendo a los frenos cortos ya Antes, los frenos de patas muy largas Digo, larguísimas Los usaban en los caballos de guerra En los torneos que se hacían en Inglaterra y en Francia Que jugaban ahí a ensartarse un caballero contra otro, ¿no? ¿Por qué? Porque usaban caballos también más grandes Y con alta presión Pero este tipo de frenos Pues nos jalan muy bien Para nuestros españoles Aquí, frizones, todo Aparte que ya no andamos en carreras descocadas En el mismo ambiente charro Hoy, que ya usamos por muchos años Los frenos de patas muy largas hasta por acá Sí tuvimos éxito Porque podíamos detener el caballito Que no podíamos detener Son estos frenos Llamados barqueños Acá en mi región En otras partes del país Son los llamados acatecanos O bocados con barbada de argolla Que son los que se han utilizado Todo el tiempo para arrendar los caballos Acompañados de un bozal Un caballo bien bozaleado Entonces ya le podían meter el freno Un freno que duraba Acompañado de las dos riendas Hasta dos años Los que son hermanos Y compañeros Del tipo de rienda Que se dio por acá En el cerro En mi región Son los californios Que curiosamente Arrendaban sus caballos Con bozal Y su freno espada Que le llaman El spade lead Que dicen ellos ¿Verdad? Pero aquí en México Ha habido grandes arrendadores Dijo uno De aquí se fue para allá O estábamos juntos Antes que se dividiera México Y los Estados Unidos Ahora Más adelante Te voy a mostrar más frenos Ahora ya andamos con los frenos Snaffle Que son los frenos de Gosme De toda la vida Que ya existían Y que han existido toda la vida Los correctores Simplemente Se utilizaban Había mucho oscurantismo Poca comunicación La gente se guardaba Los secretos Entonces pues Si vamos a hablar De las presiones Vamos a agarrar Un freno de estos Y vamos a hablarte De las presiones En la boca del caballo Este freno Tiene cuatro presiones Puesto que Oprime los asientos Oprime la lengua Toca el paladar Y también Tiene presión En la barbada Mi tema es que Seguimos en el camino De los frenos Si Te podemos hacer Cualquier freno Que tu necesites De los que tu gustes Con plata Sin plata De aluminio Todos los frenos Que se andan usando En el NRHA Todo Todo Todos Los caballos Siguen siendo caballos Y los jinetes Seguimos siendo jinetes Mira Ahorita Todo el mundo Empezamos Los potrillos Con este tipo De frenos La argolla De D Y un freno De Gosne Un snaffle Que jala muy bien Verdad Posteriormente Ya cambias A un snaffle Con piernas Que funciona A todo dar Para ir Arreglando Los caballos También tenemos Un corrector Que sirve El freno Corrector Correccional Ya te sirve Para caballos Más avanzados Tienes un El llamado Billy Allen Que le llaman Los güeros Que hoy sirve Por ejemplo Hace las funciones Del freno De tijera Mexicano Que hacía Que jalaba Una pierna O jalaba La otra pierna Pero lo que En verdad Debemos de hablar Es En como Nosotros Aflojaremos La boca De los caballos Mira por ejemplo Este freno Los güeros Le dicen El grazer Es un frenito Pastor Que le permite A un caballo Hasta agarrar Un manojo De zacate Sin meterse En problemas Tiene mucha Muy suave La pata Mira Después de la época De la revolución Este tipo De frenos Federales Fueron muy Apreciados ¿Por qué Son tan apreciados? Porque tienen Un bocado Pastor Un bocado Muy bajito ¿No? Un bocado Muy bonito Y sus patas En realidad No son tan largas Este tipo De diseño Los podemos Hacer En frenos Modernos Y nos funcionan Muy bien Aquí tenemos Un freno Disque Cerca del año De 1300 Con unas patas DS Que están Fabulosas Parece que acá Tiene sus cuadros De ascendencia Española Verdad Los asideros Unas patas DS Así de cortas Nos servirían Mucho Para los caballos De reining Hoy en día Que nos bajan Mucho la boca Para que no se vayan A dar un frenazo En el suelo ¿Verdad? Y siguen siendo Un freno Mira Tipo zacatecano Tipo árabe Con su barbada De argolla ¿Verdad? Estos frenos Que se usaron En el tiro Pero que también Se usaron En la monta Un frenito Que es La típica Pata De los frenos De trabajo Que usamos Hoy en día Un freno Muy suave Y liviano Por cierto Quise ser charro Te vi montando Y yo quería Un caballo Como el tuyo Y un traje así De charro Y vi que boías Y caracoleabas Un buen caballo Y quiero uno así Porque en Jalisco Nuestras vidas Están escritas En las patas De los caballos Nuestro México Lleno de anécdotas En comunicación Con los caballos Mulas Cuelles Perros Gatos Hasta los pájaros Ayudaban en la guerra Si señor Tienes